La tasa de mora registrada en febrero en el sector privado se sitúa en el 10,1% según los datos provisionales publicados por el Banco de España, lo que representa el 25º mes de mejora. Desde que en diciembre de 2013 alcanzara su máximo en el 13,6%, la tasa de mora ha ido reduciéndose progresivamente y equivale a 65.000 millones de mejora de la morosidad en los balances de las entidades financieras. El entorno de crecimiento económico, mejora del mercado laboral y la política del BCE de mantener los tipos en niveles mínimos ha permitido una mejora en la carga financiera de familias y empresas, en la capacidad de pago, que al final se ha reflejado en la positiva evolución de esta ratio. Según Banco Santander, la mejora del entorno económico ha sido generalizada en todos los segmentos, por lo que a finales de año se podría llegar a niveles mínimos. De mantener estas tendencias que vemos en el ajuste del saldo moroso, prevemos que la tasa de mora terminaría el año en torno al 8%. Con estas cifras, tanto familias como empresas han experimentado una mejoría en todos los segmentos de crédito. Hay que tener en cuenta que el denominador de la ratio ha contenido cayendo durante estos dos últimos años, lo que ha hecho que el ajuste sea más lento del que podría parecer. La recuperación del crédito, la gradual recuperación que estamos viendo en los últimos meses, hace prever que la tasa de mora pueda continuar cayendo a un ritmo incluso mayor. Gracias. 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 Gracias.